Me ha cortado el ritual, voy a perder, eh Me ha llenado de malas vibras, lo noto Vale, negro, negro A por el negro ¡Cállese! Doscientos ocho mil, vale Vamos allá Negro No hubo nada más que perder, macho Bueno, dos mil doscientas, se perdió ochocientos, no pasa nada Buenas tardes Five there She had that make out Mm-hmm Mm-hmm